¿Los redondos o soda? Ay, dificilísimo. Los redondos y soda. Si es jueves, salida con las chicas o cena romántica. Cena romántica. El domingo, desayuno en la cama o brancha afuera. Desayuno en la cama. ¿Marcado y que se cuida o relajado con pancita? Relajado con pancita, obvio. ¿Madrid o Buenos Aires? Buenos Aires. ¿Pop o rock? Rock. ¿Potify o vinilo? Spotify. ¿Peluquería o en casa? Peluquería. ¿Colorista conocido o colorista por conocer? No, colorista conocido. ¿Preferís cuidar tu color o reparar tu pelo? Ambas. ¿Que brille tu color de pelo o un anillo en tu dedo? No, que brille mi color de pelo. Juli, el servicio Power Mix Color es perfecto para vos. Le da brillo y duración a tu color.